En otro orden, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, fijó su postura en cuanto a la liberación de Ligia Hernández y destacó que continúan apoyando el caso contra la funcionaria. La postura del gobierno ha sido clarísima. Ligia Hernández ha sido víctima de una persecución ilegal desde un aparato cooptado con un caso absolutamente espurio y ella en este momento ha seguido el consejo de sus abogados para tomar las decisiones que ha tomado, pero lo que siempre yace en el fondo es el carácter espurio de la persecución que han hecho en contra de ella.